¿Qué creen? Están buenos, picocitos pero sabros Ya les digo amigos ¿Qué es esto? ¿Listo yo eh? ¿Gustan? Compré ¿Targo de aquí usted? ¿A verdad? ¿Carni fresca? Son los tacos más o menos a mí y a todos. Delistea hay más o menos, pero son los tacos de cabeza. Son de ojo mejor. Y miren las aguitas frescas. Y ya están preparando acá la comidita. Vamos por allá. Y ya están los comensales. ¿Qué dice, amigo? Ahí está, miren. Las quesadillas. Ah, se ve los guisos. Ay, ay, ay. Hambre, ¿qué hace falta aquí? Miren nomás. Esta. Miren. De flor de calabaza. De rajitas, de huitlacochi, de champiñones. Ándele. El huitlacochi. ¿Qué es el huitlacochi? Es el hongo del elote. Ándele. ¿Y si está bueno? Ahí está el huitlacochi. Ahí está. Gloria, dile dónde está el huitlacochi. Sí, ya, ya lo vi. Ese es que está aprieto. ¿Y si no le hace? Esas sí son quesadillas, ¿eh? ¿Qué quieres? Burritos de harina y de maíz. ¿A cómo? ¿A tres por cincuenta? No, casi regalados. Bueno. ¿Y de qué los tiene? De morro, de chorizo, de salchicha, de aporreadillo, de rara. ¡Y aporreadillo! Ahí están los mojcajetes. Las licuadoras de nuestros ancestros. Ahí está. Ahí está. ¿Y eso qué es? ¿Eso es viste? Ándele. Y miren, amigos, estamos en el marco de las fiestas en honor de San Salvador Combuzio. Ahora calzón, cincuenta. Y miren los mojcajetes. ¿De dónde traen sus mojcajetes, amigos? San Nicodazo, bispo. Del municipio de Morelia. Ándele. Esos son de lava, ¿verdad? Sí, es piedra volcánica. Piedra volcánica. ¿Y esos qué salen? ¿Cuáles? ¿Cómo este, por ejemplo? Este va de trescientos. ¿Y este? Doscientos cincuenta. ¿Y los pequeñitos? Tenemos de ciento ochenta. Ándele. Ciento cincuenta. Ese es el más usual, ¿verdad? Sí, ese es el tradicional. ¿A este de cuánto sale? De trescientos. ¿Cómo es el trescientos, miren? Ándele, para que se vengan, amigos. Oiga, y cuando no están ustedes aquí en la fiesta, ¿en dónde venden? Generalmente nos encuentran en la tenencia de San Nicolás Obispo, del municipio de Morelia. ¿Ahí preguntan por quién? Por Luciano Martínez o la asociación de productores de mocajetes, se llama Malsanic. Ándele, para que vayan. Y se hagan de su licuadora. Sí, aquí les presento el logo de la asociación. Ándale, te agradezco. Nomás una, dame. Sí, para ponerla ahí en el face. Bueno, amigos, ya saben. Hermosa artesanía. ¿Molcajetes de San Nicolás Obispo? ¿Y quién los hace? ¿Usted hace mocajetes? Bueno, ándele. Gracias.